Los manes del bilorio, garlen la gacería y las zonas briqueras lo atervan ciertería Del bilorio si me pulo yo, garleo gacería como no Del bilorio si el briquero es, y las zonas chifleras también ciertería Si pules luz al luquero, acércate a la bayuque el arriero Que si el baillor te pule hura, la hurda ya no pule verdura Del bilorio si me pulo yo, garleo gacería como no Del bilorio si el briquero es, y las zonas chifleras también ciertería De caballar las mochetas De balsecados de arbellos, y para ciertas zonas El bilorio los chifleros, del bilorio si me pulo yo, garleo gacería como no Del bilorio si el briquero es, y las zonas chifleras también ciertería briquero ¡Oh! 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 Me ven y encuentro los apanantes, que le apanaron el mando al tío Lope Ahora es el, el que tira del rodoso, y la tía pa' carle garlea Ya no te pules mozo Del bilorio si me pulo yo, garleo gacería como no Del bilorio si el briquero es, y las zonas chifleras también ciertería briquero ¡Oh! ¡Gracias!